Y Ciudadanos Activos, otro de los aspirantes al premio por una ciudad mejor, aprovechó las ventajas de las TIC para que los reclamos de los caleños lleguen de forma más fluida a la alcaldía. Ciudadanosactivos.com es una plataforma web que sirve para que los habitantes de cualquier barrio de la ciudad den a conocer las problemáticas que los aquejan. Y cada vez que se va a reportar una problemática, alguna solución a algún problema en la ciudad, tiene que lanzarse a la zona donde sucede y a los temas que corresponden como por ejemplo movilidad, medio ambiente. Uno de los casos más recientes es del barrio Patio Bonito en el oeste de Cali, que hoy sufre por la falta de agua potable, a pesar de contar con una planta que construyó en Cali pero que nunca empezó a funcionar. Lo que se ha hecho con Ciudadanos Activos es visibilizar tanto en la comunidad como en la misma administración. Antes las personas iban a la alcaldía y radicaban su problema con un derecho a petición pero nadie sabía que eso existía. Ahora nosotros lo que hacemos es que permitimos que la ciudadanía lo publique en internet y después se va a radicar a las entidades involucradas o responsables. Hoy Ciudadanos Activos cuenta con 5.180 usuarios registrados que denuncian los problemas en su sector o se unen a los de los demás vecinos. ¡Gracias por ver el video!